Entrando en el Templo de Anubis. 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 Nunca dejéis de luchar por aquello en lo que creéis. Entrando en el Templo de Anubis. ¡Aquí en Madruga Dios le ayuda! Entrando en el Templo de Anubis. ¡Adelante! Entrando en el Templo de Anubis. 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 Los viejos soldados nunca mueren. La carga ha alcanzado el punto de control. Venid aquí y os curaréis. ¿Así mejor? ¡Amaraje! No renunciaré. Nadie puede esconderse de la cazadora. ¡Pues te pondrás miedo! ¡Nerfea esto! Sanación mejorada. Yo te cubro. Ahora eres más fuerte. ¡Al ataque! ¡La batalla no ha acabado! ¡Nuestros enemigos! ¡Luchamos unidos! ¡La justicia! ¡Nueve del cielo! ¡A concerned! ¡Feliz! ¡Feliz, caballeros! ¡Feliz! ¡Feliz! La carga se toca a su estilo Adelante, yo te curaré Derrota Flotero Jugada destacada Nadie puede esconderse de la carga La batalla no ha acabado Mi sorte activa Bienvenidos a Blizzard World Nunca dejéis de luchar por aquello en lo que creéis Preparaos para atacar Selecciona a tu héroe No se puse No se puse La batalla no ha acabado No se puse No se puse Nunca dejéis de luchar por aquello en lo que creéis Tomad sanación No es más que un arañazo El ataque comenzará en 30 segundos Confía en mí ¡Venga, venga, venga! ¡Odio las esperas! Yo te cubro 5, 4, 3, 2, 1 Comienza el ataque Capturad el objetivo A ¿Alguien necesita curarse? Deja que te jure ¡Adelante! Barreta enemiga a la vista Todos a curarse Yo te cubro Tienes mucho sueño ¡Ahora! Ahora Los viejos soldados nunca mueren Mi habilidad defensiva se está cargando ¡Ahora no te dolerá! ¡Ahora no te dolerá! ¡Ahora no te dolerá! ¡Avance! Ya descansaré cuando acabe el combate Ya descansaré cuando acabe el combate ¡Si Dios te cubro, no te dolerá como acabe el barril! ¡Aуры las esperas! No te dolerá cuando acabe el 30 segundos No te dolerá como acabe el control de la librección Y empuera como acabeate lo objetivo Ahora eres más fuerte. ¡Al ataque! Objetivo ha capturado. Escortad la cara. Necesito sanación. Así sea. ¡No se oye! Carga asegurada. ¡En marcha! ¡Vamos a mover eso! Correta en liga destruida. ¡Soscelación! Muy bien, compártelo. ¡Vamos a limparlo! ¡Alejate! ¡Juego a tope! ¡Alejate! ¿Por dónde? ¡No es mal de ahí! ¡Confíenme! ¡Ahora eres más fuerte! ¡Al ataque! ¡Venme! ¡Provecho que lo leso! ¡Rortando la cara! ¡Depend México! ¡Depend México! Correnta enemiga a la vista. 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 Preparaos para atacar. Selecciona a tu héroe. Correnta enemiga a la vista. 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 El objetivo está activo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He visto casos peores, sobrevivirás Mucho mejor Tienes mucho sueño Es solo un asunto Hora de las 10 He encontrado una torreta Esto sí que es que te hace fríos Yo te cuido El poder de la destrucción He visto casos peores So ahora eres más fuerte ¡A el ataque! Mi sanación mejora He encontrado Vuelve al combate Nervea esto Sistemas conmigo Mi rueda explosiva se está cargando Los viejos soldados nunca mueren Mi potenciador ya se puede desplegar Todos a por el objetivo Yo estoy aquí para curar La manera activada Te pondrás bien Yo te cubro Torreta enemiga encontrada Adelante Yo te cubro Torreta enemiga encontrada Tu matar es el poder del sonido A dormir Ahora eres más fuerte ¡A el ataque! Te siento imparable Torreta enemiga encontrada Soy inmortal hasta que se demuestre lo contrario ¡Estoy tomando el objetivo! ¡Winston listo! Atacad el objetivo Deja que te cure Vuelve al combate ¡Nervea esto! ¡Meta preparada! ¡Meta preparada! ¡Venid a mi posición! ¡Aquí tienes tu maldita! ¡Aquí tienes tu maldita! ¡Aquí tienes tu maldita! ¡Estoy en el objetivo! ¡Acudid a mi posición! ¡Fuego a tope! ¿Quién querría estar en la plaza pudiendo estar aquí? ¡Quedan 60 segundos! ¡No toleraré la derrota! ¡Atacad ahora mismo! ¡Adiupaos para un ataque especial! ¡Yo te juro aquí! ¡Y sonido! ¡Torreta enemiga de mí! ¡Quedan 10 segundos! ¡No les va a resultar tan fácil deshacerse de ella! ¡Estoy aquí! ¡De error! ¡Jugada destacada! ¡Nerfea esto! ¡Nerfea esto! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡¡Todo para destruir! ¡Suscríbete! Un trabajo soberbio, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No es más que un arañazo ¡Nerfea! ¡Me quiemos un lado! ¡Venga preparada! ¡Estoy enfadando! Soy inmortal hasta que se demuestre lo contrario ¿Qué diste casos? ¡Ahora eres más fuerte! ¡Al ataque! Aquí tienes tu medicina Aquí puedes gozar ¡Ahora vamos a proteger! ¡Ahora vamos a proteger! ¡Ahora vamos a proteger! ¡Nerfea preparado! ¡Te pondrás bien! ¡Yo te pudo! ¡Os tengo en el punto! ¡Soy inmortal hasta que se demuestre lo contrario! ¡La carga ha alcanzado el punto de control! ¡Necesito sanación! ¡Así se hará! ¡Nerfea esto! ¡Confíen! ¡Estoy moviendo la cero del dios dragón! ¡No es más que un arañazo! ¡Vuelve al combate! ¡Sanaos! ¡Esto nos protegerá! ¡Yo me encargo de curarte! ¡Sistemas contra danos! ¡Oh! ¡Insolación me muestra! ¡Siento poderoso! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Esto nos potería! ¿Así y mejor? ¡La justicia llueve! ¡Eso ha sido increíble! ¡Os tengo! ¡Lechamos unidos! ¡Pasión, para ti! ¡La carga se mueve! ¡Os tengo! No renunciaré. Nadie puede esconderse de la cazadora. Tenemos que mover la carga. Moved la carga, rápido. Confía en mí. ¡Es solo un chico! Yo me encargo de curar. ¡Ahora eres más fuerte! ¡Al ataque! ¡El dolor es el mejor maestro! ¡Quedan 60 segundos! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡No creerás que me había obligado de ti! ¡La carga se abierta en su destino! ¡A cubierto! ¡Enférenos! ¡Quedan 30 segundos! ¡El tiempo aprevia! ¡Atacad! ¡No les va a resultar tan fácil deshacerse de mí! ¡Ahora verás! Quedan 10 segundos Atacad ahora si no queréis perder Tiempo extra Ahora eres más fuerte ¡Al ataque! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! Asesinato doble ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.